hola hola amigos bueno estamos aquí en la isla de yoniquil aquí andamos aquí estoy con mis hijos ay santo cielo que rara me veo mira mi pelo esto se vuelve horrible me tiene horrible el pelo del mar la sal del mar o sea patalico aquí andamos están las olas super super puertas así están las olas aquí en el mar son muy 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 fuertes ahí les estoy compartiendo un videito estamos por acá de paseíto porque estoy de cumpleaños estoy de happy happy aquí ando con el chiquitín alessi ven alessi ven saluda di hola que mucha playa estamos en mucha playa estamos en mucha playa aquí andamos hay alessi no le da miedo alessi se mete a impresionante aquí ando chicho un poquito desarreglada porque mucho mucho amigo tiene demasiada sal el mar y miren como tengo el pelo horrible 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 aquí ando amigos eso está bastante fuerte está bastante fuerte las olas del mar por acá está mi hijo también eso es lo que está descansando y aquí estoy yo Gracias.